Hola feliz día con la bendición de Dios, esperamos hoy tengamos un día muy productivo, recuerden si quieren obtener mis datos completos para hoy y los 3 más fijos impelables. Debes suscribirte a mis planes, somos la más económica del mercado, no esperes más y comienza de ganar. Tu latero KJ te espera para ponerte a ganar mucho dinero. Estos son los animalitos más calientes para salir hoy, pendientes. Según la numerología de hoy, donde analizamos la fecha, el día, y las estadísticas de fechas similares. Recomendamos jugar estos números hoy. Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar, ojo que siempre esos son los más precisos del datero KJ. Esos enlaces son los más fijos del día. Este es el especial del dinero, vamos a jugarlo fuerte. Aquí KJ les deja sus dos datos especiales, vamos con todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!